Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 3, Elche 0 Sinceramente me ha dado sueño ver a este Barcelona jugar, sobre todo en la primera parte Este Barcelona no juega a nada con este señor y este entrenador llamado Ronald Goiman No veo ninguna táctica, ninguna estrategia No se nota tampoco la mano del entrenador Y hoy claramente hemos ganado gracias a las individualidades del mejor jugador de la historia Lionel Messi, Frenkie Dijon, entre otros Creo que con este entrenador el Barça no va a ninguna parte Vamos a seguir palmando en los partidos más importantes Es decir, cuando nos toca o rival que sabe jugar y de nivel nos va a ganar claramente Yo al menos lo veo claro Y yo creo que la solución es cambiarlo todo Pero ojo, en marzo, cuando tengamos un nuevo presidente Y todo no diga que va a ser Joan Laporta Va a haber grandes novedades Repito, en marzo va a haber grandes novedades en el banquillo, entre otros También quiero decir que eso es opinión, no es información Creo que el nuevo presidente debe vender a todos los franceses del Barcelona Sinceramente, con Griezmann incluido Lo único que se salva para mí, hay que darle otra oportunidad, es a Ousmane Dembélé Por las lesiones que tuvo No tuvo tiempo de demostrar el gran jugador que es Para mí es el único que se salva de los franceses Hay que vender a todos, con Griezmann incluido Lo dicho, es muy triste Con este entrenador el Barça no juega nada Y hay que ver lo que va a pasar, ojo, en el mes que viene Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvides suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo